El agro se digitalizó. En los medios, cada día más saturados, la comunicación es cada vez más compleja. Red Green cuenta con un equipo de especialistas en agrocomunicaciones. Diseñadores, ingenieros agrónomos, camarógrafos, fotógrafos, periodistas, locutores bilingües, publicistas. Desarrollamos la comunicación que necesites. Probablemente has visto bastante de nuestro trabajo. Desde el 2012 hemos hecho tutoriales, entrevistas, testimoniales, corporativos, comerciales, informativos. Hemos trabajado con todo tipo de instituciones, empresas y profesionales del agro. Con un gran, gran alcance. Contáctanos a través de www.redgreen.cl o por el medio que más te acomode. ¡Gracias! www.redgreen.cl o por el medio que más te acomode.